Dicen que el único kit que les dejan los directivos es de un tapabocas, ocho guantes y otros insumos para su guardia. Ante esto, el personal exige mayor protección para poder seguir trabajando. Nos dice la subdirectora que debemos durar con un par de guantes cuatro horas. Cuando la Organización Mundial de la Salud dice que entre paciente y paciente tenemos que cambiarnos el guante. Entonces no me parece justo que nos den tan poco material debido a seguridad para trabajar en el área de sintomático respiratorio. Debido a esta situación, el Colegio de Enfermeras ha denunciado que se han incrementado las renuncias debido a que el régimen se niega en proteger al personal de salud que hoy en día trabaja en pandemia en aquellos hospitales públicos. Día a día hay renuncia porque con los bajos salarios para el personal de enfermería, la negación a no servir gasolina, el transporte pésimo, el maltrato de las jefas de enfermeras. Y bueno, y para de contar tantas razones que hay para que una enfermera renuncie, pues han venido renunciándolo solamente del Ministerio de Salud, sino que también a nivel del Instituto Venezolano del Seguro Social. También el personal de salud en la región sigue condenando los bajos sueldos y bonificaciones que reciben por sus servicios al tiempo que rechazan los maltratos a los que están siendo sometidos por algunos directivos que les han obligado a llevar un control de los insumos que utilizan para la atención de los pacientes cuando este respaldo lo debe llevar el área de almacén. Para EBTV Noticias, Ramón Vélez.